Juana Pirola de Zambito ahora cuenta con dos modernas lámparas sielíticas quirúrgicas. Estas serán utilizadas en el servicio de emergencias para la atención de pacientes que ingresan con múltiples traumas y cuya vida está en peligro. De acuerdo con el Dr. Jorge Granados, director de ese centro médico, estas lámparas al ubicarse dentro del área quirúrgica permiten una visualización óptima y homogénea tanto del paciente como de su entorno y reducen además cualquier tipo de sombra que pueda generar. Con relación a dos lámparas sielíticas quirúrgicas que se están utilizando en el servicio de emergencias, sobre todo como una primera parte se instaló una lámpara sielítica quirúrgica de dos cúpulas en el área de cirugía menor que le llamamos, que también es una área que se utiliza como una sala de shop dos en caso necesario. Pues esta lámpara fue gracias a una licitación nacional desde el año 2021 que se logró obtener con un costo aproximado de 22 mil dólares. Dentro de esa compra también está destinado otra lámpara sielítica, pero de una cúpula con un costo aproximado de 15 mil dólares que esta se va a ubicar en otra sala que se llama una sala escéptica que también se utiliza para la atención oportuna de pacientes polipraumatizados. Una de las lámparas cuenta con dos cúpulas y la otra es de una sola cúpula. Su diferencia radica en los sitios donde son colocadas, dada su capacidad de luminosidad proyectada. Ambas tuvieron un costo aproximado a los 35 mil dólares y su adquisición fue posible gracias a la compra por licitación institucional. El Cantón de Cotoburús tiene una población aproximada de 45 mil personas y el Hospital Juana Pirola forma parte activa del fortalecimiento de la atención médica de la Red Sur Sur, la cual brinda soporte en la atención a pobladores de Osa, Golfito y Corredores.